El señor Aga fue absuelto, aunque él insistía en que era culpable. Pero Nadie mostró un video y su inocencia quedó comprobada. ¿Papá dijo por qué quería asumir la culpa? Cuando venga nos lo dirá, si es que viene. Si no viene a ver a mamá en este estado, entonces que nunca vuelva. Aunque estoy segura que él va a venir. En verdad lo espero. Lo llamaré. Muy bien. ¿Estás bien, hija? Estoy mal, papá. Bueno, estamos mal. Mamá está en estado crítico. ¿Vas a venir? Tengo que colgar ahora, querida. Te hablo después. Por favor, ven, papá. Mientras estamos vulnerables, te necesitamos. Hija, no puedo ir. Vine a la casa de campo. Papá, te necesito. Estoy cansada de no entender por qué estoy sola. ¿Dónde está mi familia? Yo ya no la puedo ver. Mamá está luchando por su vida. Y tú no estás aquí presente. Quiero que estemos juntos. Damla, hablaremos de esto cuando vuelva, hija. Cuídense, por favor. Me tengo que ir. Papá está en la casa de campo. Y mamá está en cuidado intensivo. Y veo que hay tanto odio entre ellos dos. Tío. Nadine. ¿Pasó algo, mi león? Te traje tu ropa. Supuse que la querías. Esta es tuya. Esta es mía. Estaré en el cuarto de visitas. Hijo. Estaba preocupado. No te quiero dejar solo. ¿Y lo pasaremos bien? Lo sabes. ¿Qué quieres que te diga? Mira, no lo tomes personal. Pero es que no quiero ver a nadie. Ni a mi reflejo. Necesito sanar primero, Nedim. Aunque no sé cómo sanar esta gran herida. Nedim. Si en verdad estás preocupado por mí, regresa a la mansión. Te necesito allá. Por favor, no me insistas. Hijo, lo mejor para mí es estar solo ahora. Armándome pedazo a pedazo. Para volver a avanzar. Hasta que me sane, déjame solo. Te lo pido. Está bien. No me pasará nada. Vete antes de que te arrepientas. Vete ya. Ni siquiera te invitaré a sentarte. Entonces me voy. Pero si necesitas cualquier cosa... Ya conozco tu dirección. ¿Qué? Querido, ¿volvió tan pronto? Siento mucho lo que pasó. Me acabo de enterar. Te agradezco. Mi tío me pidió que regresara. Necesita estar solo. Norten, te pido por favor que mañana vayas a atenderlo. ¿Es posible? Es que... Mire, por favor, no lo tome a mal. Pero con el bebé en la casa... Seher podría ir. ¿Es posible? Claro que yo puedo ir. Lo atenderé y le daré de comer. No se preocupe, yo lo cuidaré. Está bien. Te lo agradezco mucho, Seher. Qué triste. No se preocupe, se herpura. No se preocupe, yo lo que estoy dando. No se preocupe, yo lo te quiero. Su espina está rota en tres lugares. La peor ruptura es cerca del cuello. Fracturas en esa zona siempre son las más delicadas. No se ve prometedor. Si es que llega a sobrevivir, no volverá a ser la misma. Te va a curar. Te curará. Trae acá. Ahora probaremos algo nuevo en ti. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, amiga? En internet hay noticias sobre tu familia. La señora Zenith tuvo una cirugía, pero el doctor aún no puede darnos respuestas. Lo siento mucho, chica. Gracias. De hecho, iba a llamarte, Osge. Deberíamos cancelar hoy porque no creo tener ganas de ir. Querida, ayúdame. ¿Qué? ¿Qué le diré al jefe? Tienes que venir pronto, te lo ruego, querida. Osge, es que no puedo. Me gustaría, pero no puedo. Disculpa. Uf, nos va a echar. Uf, nos va a echar. Te entiendo, amiga, pero es una desgracia. Porque el jefe dijo que todas las mesas están reservadas para la noche. Y si yo le digo que no vendrás, se acabará. Y empezará por echarme a mí, Semre. Voy a ir. Tengo que irme. Pero Sivan se quedará. Después te llamo, ¿sí? Buena suerte. Gracias. Damla, espero que todo salga mejor. Que se recupere. Gracias. Gracias.